En la capital grande se oyó un hombre que disparó, quedó tendido en el mar y en el que estaba. No se ve a lo ver, no se ve a lo que el destino del par, pero ese día el arreglo de él montaba y palas penetran. En el cuerpo del muchacho que encargaba la vida prestada, era una película de guerra en la que mis hombres estaban con la lluvia de bala. El momento estaba esperando, pero me dejó el video girando, la ventana estaba cerrando, no sabía que estaba pasando. No hay nada que hacer, se escuchaba a lo lejos varios comentarios. Ese día siempre estaba color rojo porque era uno contra varios.